Habitantes de la Carrera Séptima con Calle 1 y 2 denuncian que vivienda derrumbada el año pasado en operación contra el microtráfico se habría hecho pasar falsamente como extinción de dominio. Según los vecinos de la vivienda y el mismo poseedor de la propiedad, en dicho operativo realizado el mes de agosto del año 2018 por autoridades administrativas y policiales, se presentaron inconsistencias en la demolición de la vivienda que habita el señor Reinaldo Álvarez. Que eso fue falso, o sea, ahí ellos se metieron porque era supuestamente una extinción de dominio, la cual nunca ocurrió, como dije la vez pasada, ahí nunca ocurrió eso, que hicieron las autoridades, esposarlo y tenerlo ahí afuera para que pudieran tumbarle la casa, porque eso fue lo que hicieron. Ese día, ese día me sacaron con puras, con puros, con puros, como es que se dice, falseando en servidor público. Y me sacaron y me esposaron, me esposaron y me tumbaron mi casa. Y en ningún momento ellos me dieron pruebas de que yo vendía drogas, en ningún momento tuvieron pruebas de nada, de lo absoluto. Y me sacaron y me esposaron, me esposaron aquí afuera y me tumbaron mi casa. Nada, nada, yo estuve en la calle, yo desde que me tumbaron mi casa yo estuve afuera, o sea, libre. Ellos en ningún momento me mostraron pruebas de lo que hicieron, que sí me entienden que yo vendía drogas. Se suma a estas denuncias que actualmente el afectado se encuentra habitando en las ruinas de esta vivienda, la cual en días anteriores y por las fuertes lluvias presentó la caída de parte del techo y paredes. Esta madrugada a las 5 de la mañana sentimos un estruendo, nos levantamos mi mamá y yo, muy asustadas, preguntando por Reynaldo, en la calle no había absolutamente nadie, gracias a Dios en mi casa no pasó nada. Cuando salimos llamamos a Reynaldo y él estaba debajo de esos escombros. Qué pesar, él es una persona sola, le pedimos pues al señor alcalde y a la comunidad o a la policía que por favor le colaboren porque él está demasiado perjudicado. Tanto está perjudicado él como yo en mi casa porque el susto fue demasiado tremendo y gracias a Dios está vivo de milagro. La noche de hoy de esa mañana fue que a las 5 de la mañana se me vino todo el resto de la casa encima y casi estoy vivo de milagro. Nosotros llamamos inmediatamente a la policía, pero como siempre, como él es un vicioso, un drogadicto, no vinieron. Como siempre la policía nunca hace presencia en esos momentos. ¿Qué le tocó hacer? Salir con sus propias manos y sus pies de ahí porque la policía no vino, porque cuando lo necesitamos no aparecen. Toda la vida he vivido ahí y llevo una policía de hace más de 45 años ahí viviendo y me dirijo al señor alcalde y a la policía porque lo que hicieron conmigo fue injusto, porque yo a pesar de que yo soy un adicto a la droga, entonces la policía me dijo que me destruyó mi casa porque yo vendía vicio y no me mostraron pruebas de que yo vendía vicio. ¿Qué les diría? Que por favor me colaboraran, que mire que yo ya no tengo en dónde vivir, yo ya no tengo vivienda y que me colaboraran con cualquier cosita, con cualquier piecita ahí que me colaboraran. Son Son TV Noticias buscó la versión de la Administración Municipal y la Policía Nacional y hasta la fecha de la emisión de este noticiero no tuvo ninguna respuesta por parte de estas dos instituciones.